el nuevo estigma en puerto rico el uso de la mascarilla es increíble pero este será uno de los próximos frente de batalla que la gente tendrá que enfrentar en estos días la orden ejecutiva 508 del departamento de salud efectiva el 5 de julio del 2021 hace unas explicaciones en cuanto al requerimiento y al no requerimiento de estas órdenes de estas mascarillas y específicamente el gobernador en su orden ejecutiva 54 delegó al departamento de salud emitir el departamento de salud obviamente el secretario de salud a emitir las directrices que de ahora en adelante regularán todo lo concerniente al cob y 19 en puerto rico y el trámite de la pandemia específicamente yo quiero que usted sepa que esta orden ejecutiva que estoy hablando especifica que niños de 2 a 11 años tendrán que usar las mascarillas obviamente todavía no están los reglamentos ni las vacunas para ello pero ya se está adelantando nosotros prevemos que eso va a ser un problema porque cuando a los adultos ya se les está exigiendo de utilizarla y tener que imponérsela a los niños va a causar un problema otra de los asuntos con relación a cuáles son las actividades que se van a seguir utilizando como medio para prevenir y manejar la pandemia es obviamente el distanciamiento social o físico y el la higiene esas tres cosas no cambiaron y por lo tanto nos preocupa que la gente con esta nueva orden ejecutiva del gobernador diciendo que ya no va a ser básicamente no va a emitir el directamente estas órdenes ejecutivas entendemos que le está dando a la ciudadanía una mala impresión o confundir a la ciudadanía en cuanto a que ya no es muy necesario el usar las mascarillas o ya podemos bajar la guardia ¿por qué? porque apenas no estaba en vigor la orden nueva, la 508 del departamento de salud cuando veíamos las playas llenas y la aglomeración de personas así que nosotros estamos indicándole a las personas si quieren conocer específicamente que dice la orden ejecutiva, la nueva, usted puede ir a alianzadejoritas.com en el blog y en esa puede ver la orden ejecutiva 508 que se promulga el 1 de julio, efectiva el lunes 5 de julio y ahí usted podrá ver todo lo relacionado a cuáles son, cómo van a continuar manejando el asunto de los términos del aislamiento o la cuarentena requerida que varía en diferentes casos y también usted va a poder ver ahí específicamente los eventos, cómo los eventos se van a los órdenes de cuarentena las órdenes de aislamiento, las medidas cautelares como les dije anteriormente el uso de mascarillas, el asunto de los protocolos nuevos que tienen que seguir y las guías para eventos y las organizaciones, organizadores, propietarios, administradores dice ahí de 500 personas o más simultáneamente y por qué les hablo sobre esto, porque lo que estamos viendo es una doble barra, una doble medida en las actividades de menos de 500 personas estamos viendo que se está atarratando de regular o meticulosamente ir sobre organizaciones como son las iglesias cuando actividades multitudinarias en este tiempo que todavía no estaba en vigor estaban siendo dejadas por la libre así que esto nos preocupa y nos preocupa grandemente así que entre alianzadejuristas.com y usted podrá encontrar en el blog usted podrá encontrar la orden ejecutiva 54 de la última del gobernador y la nueva del secretario de justicia así que suscríbete a este para que recibas suscríbete para que recibas las notificaciones que alianzadejuristas va a enviar por escrito y a mi a mi a mi canal de youtube ybertmontes en youtube y también a mi página ybertmontes.com para que sepas lo que estamos hablando y discutiendo así que hasta la próxima